Se pierde la arena y el mar Estaré soñando, yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Al agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Está resonando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiera más Le dije, baby, ¿qué pasó? Al agua que hace calor Give me more, give me more Tell me you want this website Dímelo, dímelo Kiss my skin, I want tan lines Lucky son of a gun I give you that no stress life Vacation is my best life Whenever you want Boy, I need you like I'm a kid Need you like I need you like I hate it Cause we just keep on drinking like we straight from the sea Wait, got a big pussy like my mid-air dripping If you fucking with me, then you fancy living Mini jeans skirt with a crop top, fit it Told me he don't like when I got panties with it Long hair, wet white, panty in it Big black, wallet, got mad cheese in it I don't need a ticket cause I'm past these Bitches, get it past these Bitches, get it past these Bitches like Se pierde la arena y el mar Ah, ah, ah Está resonando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiera más Le dije, baby, ¿qué pasó? Al agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Ah, 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 ah Está resonando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiera más Quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Al agua que hace calor El cuerpo natural no tiene compé Donde llega ella siempre rompe Aprende algo, quiere quemar Dolores olvidar Hoy quiere salir la calle la espera I love the way that you smile I love the way that you smell I love the faces you meet When you story tell I love the way that you are I love the things that you do The things that you do When you think I ain't watching you Se pierde la arena y el mar Ah, ah, ah Están soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero amar Le dije, baby, ¿qué pasó? Con el agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Ah, ah, ah Están soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero amar Le dije, baby, ¿qué pasó? Con el agua que hace calor Eh, eh, eh Oh, 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 oh No, 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 no.